Sting Tsk Que pie, bol*** Que j*** que hay en yang, f**ck Umo, rás Umo, rás nada chau 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 ya estoy aprendiendo a jugar chau 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 Estas teniendo a jugar rápido, güero, que llegue a eso, güero, pero voy a tener que traer a tu papá, pues, voy a tener que ir a tu papá, güero, culero, aprende a jugar, pero no me va a ganar nunca, allá la va a mandarte, me lo deje, me lo deje, lo único malo es que mucho toque, güero, y es que se va de un solo, es lo malo de este, porque ahí, cuando se va de un solo, es que la empiezan, lo recortan, tienen que aprender a quedarse, agarran y matos, agarran y matos, agarran y matos, agarran y matos, hace este juego es sencillo, no es bellísimo, que voy a ganar el lujo, después aprende a hacer el lujo, hombre, vos querés venir a hacer el lujo antes de jugar el lujo, no he escuchado eso, güero, agarran y matos, Epa, Epa, ¿te acordás la foto que nos tomamos con? con ali y todo el mane, cuando 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 la primera vez que va a llegar, te reclamas la foto? ¿Te la foto? Yo no, no, güero, no me siento que yo la tengo acá, Never mind, no Fami, yo miré Fami, yo miré un flyer de Jason Para el 30 de octubre de Halloween No, no hay ni, Fami No hay ni para acá F***, si, ok, oye, ¿usted es eso? No hay ni, güero Jussi, para dar una foto, Fami F***, ¿por qué me borró? Jussi, tío, no hay gr prof didn't Jussi, tú estás aprendiendo a atacar pero no estás aprendiendo a defender, Fami F**k man a tomar f**king high school F**k Y bueno volví hasta la 1 de la tarde fue rico en todo Cuando hay clases fue Yo me cago en el escuela y el profesor culero de ahí Para que me queden entrar Si Mi madre aquí la que me manda a Lizarro Yo me cago en el plane F**k man F**k Yo me cago en el aire Como este ahí F**k ¡No hombre, qué maldito de él está atrapando! ¡Ya! ¡No hombre, voy a empezar a trabajar para mí! ¡Mmm! ¡Pá mí, él ya, porque tiene combo para mí! Ya, ¿por qué vas a trabajar ahora, Marcos? Uhhh... ¿O lo vas a probar? Dallatre ¿Yo? Yo apliqué, yo... Yo apliqué para... ¿qué es lo que me llamó? Piqué para el target, me aceptaron ¿Aceptaron? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajas, cuatro o seis? ¡Fuck! Cuidado como un campeón de alguna vez. Y el McDonald's no dejó para los colegas. Y tengo... Y no voy a trazar el McDonald's. Y tengo que saber qué tipo el soccer, ¿Vale? ¿Pero, qué tipo es de ciclo? No, no puedes esperar que termine la decisión. Sí, no. No, yo quiero estar trabajando, no tengo nada. De mi mes guajon que. Tengo un mañe rango ahí que me voy a coginar. Bueno, creo que dos guajos me están. yo aplique uno de hoy de isolacion de poner calefacción en la casa te gusta la construccion? no pa y por que no aplica para algo? no me gusta, aqui la construccion se paga bien pero no me gusta la construccion y por que no pica para mcdonalds o una tienda? no me gusta el trabajo asi tampoco me gusta el trabajo afuera pero tranquilo me entiendes? aqui trabajo afuera y tranquilo la pintura, la pintura aqui la pagan bien pero no se nada de pintura tu estas en la construccion entonces? construccion es una pues... fry made bueno tu estas en la carpinteria de todo eso te gusta la cosa? no eso no solo pintura yarda toda esa vaina pues eso si jardineria de eso trabajo yo en verano jardineria ahi tu consigo una isolacion pues, la isolacion esta bueno pues hoy era mi primer día y ni fui ni pica si yo lo he puesto fami si yo lo he puesto fami y voy a que no le hagas el calor en tiempo de verano si pero dicen que ahi tienes que ir bien cubierto con manga larga en la cara y toda esa vaina no 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 usamos unos trajes unos trajes como vayte cuando cazan fantasmas de esos trajes usamos nosotros para la gana y esa mierda toda caliente adentro si fami y mas ese traje disolacion yo no fui ni pica y mi mama me dijo no vayas del trabajo que te va a joder la piel si fami yo me bañaba como va caliente pues caliente 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 estaban bien ahi tia esta andando 19.50 19.50 fuck iba a tragarse y empece a tragarse de 4 a 11 ah bueno ah bueno habia una tienda de yus bro que tambien podia haber trabajado ahi ah me iban a robar TODOS los yus po ahi puta ahi y en la entrevista iban a poner una direccion falsa que no fuera la mia te van a robar te van a despedir fami por la crap por la crap ah yeah prou de tu van a robar te van a robar to record y hoja y as you can see y um a warehouse te van a via 성공 Honda Yo también hice una vez eso tía, solo me cayó mi cheque todo el día que fui. Yo ni fui a recoger el cheque. Yo sigo a recoger mi cheque pues. ¿Y para cuánto? Solo me mandaron 140 dólares por las horas que fui. ¿Qué es el día? Muy rico, 140 dólares por las horas. Oh, panda. Cuerpo, fami. Cuerpo. Mañana va a ser un bajón rico, yo. Mañana voy a celebrar. No quiero ir a la escuela, fami. Hay dos años que no voy a ir a la escuela, fami. ¿Qué ama hacer mañana, fami? Invite y dígame. Mañana va a comprar. Yo lo hice. Ya sé, ya sé nada más a beber. Yo no tengo comprado, fami. Que juega con pana, dígame. Yo. Panda, panda, si ya no es una panda hispana. Les doy 20 para sus pasos de cerveza. No, da 50, 50. Joda, 50 ya no es. No voy a ver yo. Por lo que haya perico, por lo que haya perico que tomar. Joda, eso menos te ve ya. Joda. Doy 20, si quieres. Ya les gusta para un 24. O van a ver, van a ver el fuerte. Van a ver el fuerte ahí. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta un 24 ahí? ¿Cómo es para el 24? ¿Cómo es para el 24? ¿Cómo es para el 24? F***. No, no veo. ¡Qué caro! Un 12 cuesta 12 dólares. Un 12 cuesta 12 dólares. Un 12 cuesta 12 dólares. Un 6. Un 6. Un 6. Qué cielo, hijo. F***. 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 Son 24 dólares. Son con margarita que no pongamos pie con margarita. Son con margarita. F***. F*** queja caro ahí pa. Aquella de vez es barata pa. Corona, cualquiera. F***. F***. I'm feeling bad bro. y 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 la fama yo sí no hay que ir a tirar nada más de la que venga a la escuela la batalla y excusa a mi mamá a mí yo llevo tiempo en la escuela fama y yo lo baso lo fuiste todos días ya descartaste de ir dos días dos días la semana pasada yo fui tres días voy con este con el con hoy cuatro y voy a qué más quieren los maestros que vaya cuatro días que ya me ven mis títulos último año pues ella me está arrasando yo no he bajado para que yo no he bajado cuántos quedaron para mí 7 a 1 hijo el calentamiento 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 que tiene y su hola que tiene y su la mamá la hija vos deberías de respetar no hay niveles hay niveles no me ha ganado un partido que el calentamiento que el calentamiento a mí la que está tratando ibas a perder ganame si vos ganas si vos ganas yo le mando un sí a mañana para su cerveza ganame a mí pues a mí no a mí a mí a mí a mí no 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 no